Sonríe que Jesús te ama, sonríe, canta para Él, cántale a Jesús de Nazaret y sonríele. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, a Jesús. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te salvó. Canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Alegremente canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró. Canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama Como las águilas, como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Caminarán y no se cansarán Y correrán Y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas Como las águilas Como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se partirán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús En tu dulce hogar, llego de vivir Para que vuelva a ti, a tu darí Quiero ser del pie, en tu dulce hogar, conmigo estaré Venimos con palmas, ahora vamos a mostrar como se alaba al Señor Lo hacemos todos, los hombres y las mujeres, los niños, y todos juntos Este pueblo nos va a mostrar como se alaba nuestro Señor Este pueblo nos va a mostrar como se alaba nuestro Señor Alzando las manos, moviendo el cuerpo, golpeando las manos Hasta que baje la bendición, las mujeres, las mujeres van a mostrar Señor Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tu altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas ¿Qué cosas? Maravillosas Hay salvación Liberación Que el Señor esté con todos ustedes Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan Dijo Jesús La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que el Padre ha enviado Y le preguntaron ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como dice la Escritura Les dio de comer el pan bajado del cielo Jesús les respondió Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo Mi Padre les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo Y da vida al mundo Ellos le dijeron Señor danos siempre de ese pan Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con la mirada puesta en el cielo Llevémoslo de la tierra hacia arriba Las manos van subiendo hacia arriba Las manos llegan al cielo Subiendo y subiendo y no bajando Tu alma volará Tu alma volará ¡Gesto de trompeta! Tu alma volará Tu alma volará Tu alma volará Al son de las trompetas Tu alma volará ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Subiendo! ¡Arriba y no bajando! Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando ¡Renuncias al demonio! Quiero ver las manos hacia arriba Quiero ver las manos hacia arriba ¡Arriba! Al son de las trompetas Tu alma volará Tu alma volará Tu alma volará Al son de las trompetas Tu alma volará ¡Arriba! ¡Arriba y no bajando! ¡Subiendo! Subiendo, subiendo, subiendo ¡Arriba! ¿Renuncias al demonio? ¡Sí, renunciamos! ¿Renuncias a sus mentiras? ¡Sí, renunciamos! ¿Renuncias a sus obras? ¡Sí, renunciamos! Muy bien, menos mal, ¿cierto? Bueno, y ahora decimos El sí creo Con muchas fuerzas ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? ¡Sí, creo! ¿Crees en Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Que nació de María Virgen Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato Que fue crucificado Muerto Resucitado Y que está sentado En la derecha del Padre? ¡Sí, creo! ¿Crees en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y en la vida eterna? ¡Sí, creo! Hermanas, hermanos Esta es nuestra fe La fe de la Iglesia Que nos gloriamos De protestar Mi Dios está vivo ¡Él no está muerto! ¡Palma! Mi Dios está vivo Mi Dios está vivo ¡Él no está muerto! Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma Lo siento en todo mi ser ¡Vamos ahora! Hay que nacer Del agua Hay que nacer Del Espíritu de Dios Hay que nacer Del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer Del Señor Dios Padre Te suplicamos Que las ofrendas Este día En que celebramos La primera comunión Que los niños y niñas Nos hagan crecer En el servicio Por un pueblo Más fraterno Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Esté con ustedes Levantemos el corazón Gracias al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Padre Señor de la vida Porque tanto amaste Al mundo Que nos enviaste Jesús Como hermano Y Salvador Él manifiesta Su amor Para con los pobres E indefensos Su vida y su palabra Son la prueba De tu amor Por eso unidos A los ángeles Y a los santos Del cielo Cantamos el himno Santo, santo, santo Santo, santo, santo Los cielos que flotaban Santo, santo, santo Te puedo dejar Santo, santo, santo En el cielo No me dime Porque mi no se santa De la tierra De su gloria Es Porque mi no se santa De la tierra De su gloria Es Que los izquierdas Pasarán A su palabra No pasará Que los izquierdas Pasarán A su palabra No pasará No pasará No pasará El Cristo El Señor En el nombre Del Señor La gloria Que es el Espíritu El Hijo De la tierra Vosan La gloria Santa De su gracia En el honor Bendito Es El Señor Que le viene En el nombre Del Señor Bendito Es El Señor Que le viene En el nombre Del Señor Que los izquierdas Pasará A su palabra No pasará que en su tierra pasará, a su palabra no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará. Padre, Tú eres la fuente de la vida, Tú derramas siempre Tu amor. Te pedimos que derrames Tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino. Para que se transformen en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. El mismo Jesús, poco antes de ser entregado a la muerte en cruz, estaba a la mesa con sus discípulos. Él tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, mi Dios mío, Señor mío, mi Dios mío, Señor mío, mi Dios mío. Lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios. Hoy que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Sonríe que Jesús te ama, sonríe, canta para Él. Cántale a Jesús de Nazaret y sonríele. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida, sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Caminarán Y no se cansarán Y correrán Y correrán No se faltarán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan Los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Señor Toda mi vida Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán El gran tránsito de mí Estoy preparado lo que quieras Yo preparo lo que sea pues yo no voy a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente, por no saber de ti, le doy mi corazón sincero, para evitar tu miedo, el monstruo que es tu amor, Señor, tenga una misionera, con tu genial tierra, que tengas de nuevo. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente, por no saber de ti. Venimos con palmas. Ahora vamos a mostrar cómo se alaba al Señor. Lo hacemos todos, los hombres y las mujeres, los niños, y todos juntos. Este pueblo nos va a mostrar cómo se alaba nuestro Señor. ¿Cómo? Este pueblo nos va a mostrar cómo se alaba nuestro Señor. Que derrame su bendición abundante en la familia, en sus intenciones, con el don de la fe, de la esperanza, de la paz, del amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día. Cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito, ella es mi compañía. Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María. Yo tengo una intercesora, yo tengo una intercesora, yo tengo una intercesora que es la madre de Jesús. Cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito, ella es mi compañía. Yo tengo una intercesora, 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 Gracias. 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 Hay santidad. Hay santidad, fraternidad, y se vive la libertad. Hay santidad, fraternidad, y se vive la libertad. Aceleramos el ritmo, vamos ahora. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí . Si este pueblo empieza a orar y deja al Señor orar el Espíritu de Dios se siente aquí. Se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí No se quede, se quede Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo mi Jesús El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Seguimos Fiesta, fiesta, fiesta Continuamente Continuamente en mí Hay una fiesta Fiesta, fiesta Desde que a Cristo Desde que a Cristo yo conocí Este es el Cristo que yo pedí